Uf, deja ver, no sé si me llevaron algo de casa. Esta era la pregunta más repetida hoy en Echedo, en el Hierro. Durante una noche de agosto, los jóvenes cogen prestados en seres de los patios de los vecinos y los exponen en la plaza del pueblo, la llamada recogida. Se sabe que es entre San Lorenzo y Candelaria, pero no se sabe qué día. Entonces uno procura, yo procuré la mesa que tenía ahí fuera, meterla para adentro, por si acaso estoy metiéndola el lunes. A la mañana siguiente toca pasar lista. La maceta, la mesa, de allá el macetero, de casa de mi madre, de mi sobrino, pues lo que encontraron en el patio. Una tradición que pasa de generación en generación. Cuando yo era chica, adolescente, venía con los compañeros de aquí de la plaza, casa por casa, intentando no hacer ruido, y ahora pues para las nuevas generaciones que vean para mantener las tradiciones, que sigamos llenando la plaza de cachivaches y todo. Un peculiar hurto del que nadie se salva. La tradición no se puede perder nunca. Yo quiera que esto se conserve mucho tiempo. Ojalá. Sí, ojalá.